Como les conté hace unos días, la serie dramática Señorita 89 está ambientada en el glamour de México de los años 80. En ella conocemos a Concepción, la matriarca del concurso de belleza más importante del país. Al lado de un equipo de expertos maquilladores, entrenadores y cirujanos, ella recibe en su finca La Encantada a las 32 finalistas. Allí estas mujeres jóvenes viven tres meses de duro entrenamiento para representar a sus entidades federativas en Miss México. Sin embargo, detrás de las apariencias, el vestuario y el maquillaje, hay un mundo oscuro y las candidatas compiten no solo por la corona, sino también por salir con vida del certamen. El show se estrenará este 27 de febrero en dos plataformas digitales, en pantalla para Estados Unidos y Puerto Rico y en Stars Play para América Latina y España. En el elenco participan Bárbara López, Cotica Macho, Natacha Duperión y Lady Gutiérrez con quienes hablamos a comienzos de semana. Ahora, el turno es para Ilse Salas, quien encarna nada más y nada menos que a Concepción en Señorita 89. Vean. Aquí vinimos a jugar. Todas buscando una corona. ¿De verdad piensas que los concursos de belleza sirven para algo? Hay vidas de por medio. Hola, Ilse, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Hola. ¿Cómo ha sido para ti hacer este rol? Porque siento que tiene muchos matices y está muy bien delineado en términos no solamente de cómo está escrito, sino también cómo se ve, cómo se mueve, cómo se desplaza. ¿Cómo fue desarrollar todo eso de ella? Pues fue un personaje muy divertido de construir, de hacer, porque siempre fue desde que lo leímos, bueno, desde que lo leí y hablaba mucho con Lucía, ya se sabía que era un mundo de contradicciones esta mujer, ¿no? Como que no la leías muy bien. Y yo lo que insistí en hacer es subirle tres rayitas a esas contradicciones y eso, hacer un hombre, porque es hipermasculina, pero con una apariencia hiperfemenina. O sea, todo el tiempo está navegando ahí, como quiere empoderar a las mujeres, pero al mismo tiempo las explota. Se queja del mundo de hombres al que pertenece y se quiere colar por ahí, pero termina siendo uno de ellos. Todo el mundo cree que la belleza es algo que sucede así, sin ningún esfuerzo. Me gusta mucho que desde el primer momento se plantea esa gran pregunta sobre la belleza, sobre lo que es bello, sobre la puesta en escena tanto de mujeres como hombres para ser bellos en esta sociedad y en este mundo. ¿Tú cómo has visto esa reflexión desde la serie? Pues es muy shockeante porque es como regresar a tu historia y darte cuenta de dónde vienen cosas que seguimos pensando hasta hoy en día. Y también celebrar lo que ya hemos podido transformar, porque ciertamente ya hemos roto ciertos estereotipos. Nos faltan infinidad más, pero yo recuerdo de niña el número 90-60-90, que era como el estándar de belleza. Y hoy en día, después de hacer esa serie, digo, ¿quién nos dijo semejante aberración? O sea, ¿quién tiene esas medidas? ¿Y quién se supone que dice que eso es bello cuando yo estoy viendo a mujeres flaquísimas, hermosas, que yo considero hermosas, o curvilíneas, preciosas? O sea, ¿por qué nos tardamos tanto en cuestionar esos estándares, esos estereotipos? Otro de esos preconceptos que la serie maneja de una manera brillante es que las reinas de belleza no son seres pensantes, que son como borregos, y las califica todas bajo el mismo parámetro. Y aquí vemos mujeres jóvenes que tienen traumas, problemas serios, pero también algunas que son aguerridas, que están luchando por algo en serio, o también que creen firmemente en algo, y que es válido también, ¿no? Háblame de eso, por favor. Totalmente. Y esa es labor de las escritoras, que me parece súper atinado, porque una vez que ya tuvimos el viaje, digamos, feminista de descalificar a los concursos de belleza por todo lo que provocan, también tenemos la tendencia a considerar que las mujeres que participan en ello son frívolas y nada más. Y no nos damos cuenta que muchas veces es el único lugar a donde pueden acceder para salirse de una realidad que no ofrece otras oportunidades, o que es, como dices tú, una decisión consciente, y que también tenemos que aplaudir a quien decide hacer las cosas como se le pegue en la gana. O sea, lo que estamos celebrando es la libertad de tomar decisiones. Bienvenidas a la encartada. Nosotros vamos a hacer su único contacto con el mundo exterior. Aquí ustedes no nos sirven ni marranas, ni esqueléticas. Dale solamente lo necesario para seguir funcionando. Cuando uno habla acerca de temas como trata de blancas, del cuestionamiento de la belleza, de estas cosas que hemos discutido hoy y que la serie aborda de una manera dramática, irónica, muy frontal también, ¿qué tan rico es ser parte de una producción que tiene todo ese trasfondo? Pues muy emocionante, me siento muy afortunada, muy halagada de que me hayan invitado a ser parte de este proyecto y además haciendo este personaje. Es, es, son las cosas que me gusta ver, entonces hacerlas pues ya es un plus. Vamos a funcionar. Yo calculo unos 6 millones de pesos. Sí, está bien planado. Hace años que no teníamos una especie de melancía. No, nunca la tomé. Hice, muchísimas gracias. Quiero saber más de Concepción, así que tan pronto salgan más episodios, estaré pegado a ver cuál es su destino. Yo también los quiero ver, no los he visto, no sé cómo quedaron, pero tengo ilusión. Gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Chao.